Los masters, los masters, ¿se hace cuenta? Yo, mi novia es abogada, entonces le expliqué el tema como más o menos al nivel, ¿se hace cuenta que un master sommelier dentro de la industria de vinos es como si fueras literal, como si estuvieras codeándote con la esposa de George Clooney, que es una de las abogadas de derechos humanos, la más cabrona? La abogada de derechos humanos. Se aprovechaban y se empezaban a agarrar a los prospectos y aparte como es un examen en donde no te dicen por qué no pasaste, pues muchas veces la gente abusaba de eso porque era como, ah, pues es la chava que no quiso, o sea, que no soltó. Pues como tenemos, como es anónimo y nunca vas a saber si pasaste con 60 o con 99, o sea, nunca te dicen, nada más te dicen, ¿no pasaste? Pues de ahí se agarraban. Y también decían mucho de que discriminaban, como es un club de white, the white americans, discriminaban mucho con latinos, asians, etc. No, yo preguntaba qué tipo de mitú le tocó, porque o sea, si estoy enterado de, 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 de poder. De periodistas. Les tocó como a 20 güeyes, 20 master sums y del board, de, de los directores. De todos esos los peores. ¿Cuántos? ¿Qué chingón que, que estronaron ese mierdero? Pero a lo que iba. La neta, estás en la chingada que gente buce de poder, güey, para poder tener ventaja. Iba a pasar, este, eventualmente. Claro, claro, cabrón. A ver, yo sigo, yo sigo conociendo raza de, de la industria de la música. ¿Qué haces? O sea, que, sí, a ver, me sé todo, y no, y, y los que menos les debió haber tocado, les tocó que los corrieran, y los que no, vergas. O sea, me son unas historias del nabo. ¿Sabes qué pasó con esta historia? A nosotros nos la contaron exactamente nuestro buen amigo Darius Allen, que ahorita está en, ¿dónde está? En Tokio, ¿no? Hong Kong. No, en Hong Kong. El güey nos dijo un año antes, va a salir un artículo en el New York Times, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y dijimos, pues, hey, quién sabe. Y de repente, ¡pum! New York Times, valiendo madre. Y los güeyes borraron su, los vatos estos, borraron su Twitter, borraron todo, se desaparecieron. Eran los güeyes que venían aquí a México. A romper mal. Desaparecidos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que uno de los implicados era la cabeza del Court of Masters, a mí. O sea, el mero, mero. ¿No nada más? Sí, el mero, mero. Pero me desvié de mi historia, déjame nomás, acabo de eso. Sí, no, claro, échale. Imagínate llegar a tus 20 años a San Diego, al Gran del Mar, y la chingada, y con tarjeta de crédito prestada. Carnal, de qué beso, güey. No hay pedo, mi carnal. Y se pone un cabrón en traje, enfrente de ti, y te dice, Court of Masters, sommeliers, it's about being in the hospitality, y la madre, y la chingada, te dice, you get to fly for free, you get all the girls, you get the best food, you get the best wine, and you get to be a fucking rockstar. Así, enfrente de todo el mundo, y digo, you get all the girls, y para la mujer, you get all the guys, y todos. No mames, güey, yo quiero, ¿cómo, güey? De que, te está diciendo, ok, vente, vente. Ponme el tatuaje como vaca, así, prendida en la lumbre. Tatúame, ya, güey. Mauricio y yo siempre sufrimos de eso de, te dedicas al vino, ay, a vos te la pasas, el viaje, chupando, y la madre, y te dice, sí, el viaje, pero son seis horas en un pinche aeropuerto valiendo madre. Y luego, y trago el Excel, y estoy calculando volumen, y me estoy dando la mierda. No, pero a ver, o sea, la parte no sexy son, que hacen ustedes, son las asesorías, ¿sabes? No, eso es lo que más me gusta a mí, es lo que más me divierte, pero mucha gente cree que, por ejemplo, ahorita. Todo es sexy. Estamos aquí, ¿no? Estamos tomando vino, estamos platicando y pasándola chido. Y, por ejemplo, si me ven un fin de semana, o ven a Mauricio, o nos ven en el podcast. Es el típico comentario en todos estos festivales, como toma vino mexicano y así, que me ven a mí, que después de aventarme ocho horas en chinga cargando cajas y sirviendo vino. Y montando todo. Y repitiendo la misma explicación dos mil veces para dos mil personas diferentes, lo último que quiero es tomarme otra copa de vino. O sea, la neta. Entonces, cuando tengo tiempo libre, voy y agarro una cerveza. Claro. Y siempre te tocas al güey de que, sommelier tomando cerveza. Güey. Y así, qué pute. Yo me acuerdo un chingo de eso, de Diego. Me acuerdo mucho de esa historia de Diego, que me contó de que, güey, los sommeliers, los sommeliers toman una corona, güey. Sí. No, la Blue Ribbon. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo fue? PBR. La cheve con menos sabor, con menos gas. La PBR. La PBR. Para descansar de ese pedo. Literal, yo creo que la industria de restaurantes de Nueva York funciona con PBR. O sea, es su gasolina. Amén.